En primer lugar te quería comenzar a decir que yo antes de ser abogada, mucho antes fui docente y que brego porque el docente sea el primer articulador entre lo que es el chico y la norma o la ley. Por suerte la provincia de Buenos Aires hace ya nueve años con esta ley 13.634 nos da todo un sistema de garantías y de derechos para los chicos. La idea de hoy era dividirlo en dos partes, que los docentes sean articuladores conociendo la ley y ayudando a sus chicos a saber cuáles son sus derechos, qué se permite, qué no se permite y por qué tienen que luchar, ¿no es cierto? Donde acudir en caso de un hecho desvalioso, no hablamos de delito nosotros, porque hablar de delito o de imputado es hablar de estigmatizar al joven y nosotros queremos algo mucho más superador. Entonces hablamos de autores de actos infractores. Y bueno, por supuesto, poner la mediación por sobre todo esto, desde lo que es el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, somos uno de los departamentos pioneros en mediación penal juvenil y para poder trabajar, trabajamos íntimamente con las escuelas. Son las escuelas las que nos acompañan, las que nos apoyan, las que nos sostienen, son los pilares, ¿no? La familia y la escuela. Muchas veces, ante la falta de la familia, es el docente el pilar fundamental para poner esas banderitas en los chicos y que puedan seguir su camino. ¿Qué es la mediación? La mediación es un método altruista de resolución del conflicto, donde las partes pueden, por primera vez, escucharse, pero además de esto, en esto del altruismo, es donde aquel joven que es autor del acto infractor, por primera vez da cuentas de que este accionar disvalioso produjo un daño en el otro, produjo un dolor. Y si nosotros podemos trabajar en esta reprochabilidad, podemos hacer que a futuro todos estos casos que nosotros tenemos no se sigan cometiendo.